¡Hola! ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a mi canal de YouTube, Marisol Vásquez, cocinando con Marisol Vásquez, que más que nada de cocinar aquí es puro relajo y puro desmayo. Estoy bien contenta porque llevan muchos programas que están saliendo y nos está yendo súper bien. Así es que a toda la raza que todavía no se ha inscrito en mi canal Marisol Vásquez Oficial, póngale ahí, suscribirse y luego le pican en la campanilla. La campanilla y ahí le pican para que sean más raza, empiecen a buscar y vean estos programas maravillosos que hemos tenido unos invitados de lujo. Y quiero mandar un saludo para toda la gente de la República Mexicana, todos los que me ven de la Ciudad de México, de Monterrey, de Monclova, Coahuila, mi tierra, de Estados Unidos, porque dicen, cabronan, oye, ¿por qué no mandas saludos acá? Para los que andamos en las piscas y la madre. No, pues un saludo para toda la raza de Houston, que ya está mi hijo en Houston, Texas. Y también para la raza de Los Ángeles, de Chicago, de Canadá, que también tenemos mucha gente que nos, que hicimos ya muchos amigos en Canadá, el año pasado estuvimos allá, nos fue padrísimo. Allá también la gente de Alaska y hasta la Patagonia, allá por Argentina, Chile, todo eso. Muchísimas gracias. Bueno, y hoy pues no es la excepción, tenemos un invitadazo de lujo, de mega lujo. Es compositor, canta, es regiomontano, este, compuso su primer canción a los siete años, a una niña y desde el salón, ¿Qué te pasa, chiquillo? Ah, no, esa no era, esa no era. Desde chiquillo ya le punzaba, o sea, le daba ahí por escribir y toda esa onda. Y pues que parece un honor para mí tener este extraordinario compositor, que aparte tiene muchos éxitos, que muchos grupos y hasta una paisana mía le ha grabado, él es Elías, 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 Elías Medina. ¡Felicito aplausos, Elías! ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Qué placer, muy encantado de estar aquí contigo. Ay, un grandote. ¿Cuántos mides? Un ochenta y seis. ¿Y de estatura? Oye, qué padre, Elías. ¿Eres originario de aquí de Monterrey? De aquí de Monterrey, aquí tienes. Pero eres de los fresas acá de San Pedro, ¿verdad? ¿Quién le dijo? ¡Oh, ya! Te googleé, te googleé, ya tenemos toda tu información. ¿Qué es G5, ni qué es la chingue? No. No, 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 sí. Vecinos del bello municipio de San Pedro. Eso, chingón. ¡Utano, qué chulada! Yo soy originario de Monclova, por si tenías alguna duda. Monclova. Monclova, porque estamos hasta la madre. De verdad, el coronavirus. Corronga virus. Pero no, muy bien. Muchas gracias por estar aquí conmigo. De verdad, es un placer. Encantado. Cuando me hicieron la invitación, no dudamos en decir que sí, porque sí te he visto actuar. ¿Con ropa o sin ropa? Con ropa. Ah, bueno. Sin ropa me dio pena. Fuchi guacalas. Y la verdad es que muy padre tu show. Muchas gracias. Encantado por estar aquí conmigo. Gracias, gracias. Oye, te estábamos, estaba viendo tu biografía. Es increíble, todas las canciones que te ha grabado pesado. Sí, muchos grupos pesados, la leyenda. La leyenda. Bronco, los carmen. El mil amores, que fue un madrasazazo, ¿verdad? Gracias a Dios, una canción a la que siempre le voy a estar muy agradecido, porque nos abrió muchas puertas, porque a pesar de que le fue muy bien, a mí también, y por qué. Y sobre todo porque es una canción que muchos, o mucha gente la hizo propia y hasta la fecha ya son casi 10 años de esa canción. La siguen tocando, y siguen la radio, y siguen la tele, y siguen los shows, entonces habla de que esa es un éxito. Oye, es que estás bien chavo. ¿Cuántos años tienes? No, ya no, pero tengo 37 años. Ay, tú, qué viejo. O sea, a los 27 compusiste esa canción. No, hombre, esa canción la compuse yo creo como a los 24 años. ¡Guau! ¿Y en qué te inspiras? Yo no tendría ni la más mínima puta idea, pues, componer una canción. Yo tenía una novia que en esa época, a mis 21, 22 años, yo cantaba en bares. Ok. Entonces ella siempre decía, tú podrías traer mil viejas, cabrón, pero la buena soy yo. Y entonces ella era igual de borracha que yo, y era igual de fiestera que yo. Entonces ella me decía, tú dale, pero como los perritos vas a rezar, porque la buena soy yo. Y les decía, este es el mil amores. Entonces un día, a mí se me ocurrió en esa madreada que se daba con los amigos y con la novia, le empecé a componer esa canción. Le dije, un día tú y yo vamos a bailar esta canción cuando nos casemos, porque yo me quería estar con ella. Y al final la bailé con la que sí me casé. Con ella no. Ay, qué poca. ¿Cómo se llamaba? No, 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 no puedo decir. Dime, dime, dime. Y al cabo, mira, mis seguidores no son chismosos. Pero la cosa es que a ella se la compuse. Y era como que una broma, que luego, tal cual así fue, cuando a mí pesado me pide canciones para ese disco. Yo mandé cuatro, cuatro canciones. Yo dije, estas son mis cuatro mejores canciones. Y al final, en ese entonces tú le llevabas a los grupos un disco, qué mal, te lo tomabas en tu computadora y pones ahí las canciones que tú elegías. Yo dije, nunca me había grabado, personal. Le tengo que dar mis mejores cuatro canciones. Y seleccioné mis mejores cuatro y al final le dije, chinga, su madre, mil amores. Y fue la que grabaron. Fíjate que eso mismo le pasó a los Tigres del Norte, porque ellos cuando grabaron un LP, que en aquellos años así le llamaban, un CD, creo. Tenían ya todo el material completo y nada más les faltaba una canción para completar los doce temas, o trece temas, catorce temas que grababan antes. ¿Cuál metemos chingues? ¿Cuál nos faltaba? Ah, mete esa, la del candado, la de ya está cerrada. Y fue la que fue el madrasazo de los Tigres del Norte. Así me pasó. Y eso suele pasar. Cuéntame la canción que le compusiste a la chamaquía. ¿A cuál chamaquía? Es que fueron tantas. A la que le escribiste de chiquitío. No, es que lo he aclarado ya un par de veces. Fue un intento de canción. Yo no puedo considerar canción, pero pues sí, era una amiguita que a mí me gustaba del salón. Y me acuerdo que le hice su canción. Y fue mi amiga toda la vida, ¿eh? Se chingaba el lonche y todo eso. Toda la vida. Yo estuve en su boda y todo ese rollo. Siempre fuimos amigos. Ella me gustó. Ella era mi, digamos. Su amor platónico. Mi amor platónico, pero cuando estábamos en segundo, en primaria, porque fue cuando hice esa canción. Y luego ya después era una plática de una anécdota bonita, porque después, amiguísima, mamá mía, de toda la vida, nunca. No, tú sí fuiste muy blanco. A mí ya me gustaba el director, güey. No sé, madre. Yo ya le tiraba más alto. Ya me gustaba el escritor. Tengo unas anécdotas buenas al respecto con los maestros, pero me las voy a limitar, man. Porque luego me regañan. Ok, la pa' que, aquí no hay candados, aquí somos free. Oye, no, pues, cuéntame de mi paisana de la Zabaleta. Es especialona mi comadre, la Zabaleta. Tengo, para empezar, la única anécdota que tengo con ella está medio curiosa. ¿Lo puedo recargar? Es que me gusta recargarme así en confianza en las cosillas. Con la Zabaleta me graba dos canciones. Una se llama Se te dijo y la otra se llama No soy así. En un disco que hace tipo cabaret con como danzones y esto fue. Se llama, salió hace poquito, hace como unos meses. Entonces, para mí era la señora Zabaleta y la señora Zabaleta siempre se me ha hecho a mí una mujer bella. Aparte, toda esta imagen que tiene ella. Cachondonas. Sí, 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 no, ya había. Así somos las de Monclova. Sí, no, todas, todas las de Monclova. Cachondas, perras. Y todas tienen así sus... ¡No! ¡No, vel! Sus gestos. Y sus cachos, bueno. A huevo. Tengo una amiga muy querida de Monclova que da las noticias, Claudia Valle. Ah, claro que sí, Claudia. La cosa es que la señora Zabaleta, o más bien el productor de ese disco un día me habla y me dice, güey, aquí está la... Ya terminamos de grabar todo, ya mezclamos y aquí está la Zabaleta y quiero que vengas a escuchar las canciones para que conozcas a la mujer. Y quedaron chingonas, güey. Y yo traía un chingo de prisa. Pero yo dije, está la Zabaleta y el productor me están imitando y era una producción importante. Dije, güey, voy, pero voy... En caliente. Movido, güey. Entonces, llego yo al estudio. Este, por favor, pasa. Y está la señora y... ¿Cómo estás, Elías? Y ella muy bien su papel y yo... ¡Chingón, pon la rola! A lo que te truje. Y entonces, ella se pone así en la barra de... No en la barra, perdón. En la mesa así. Y yo estaba chingón. Pero yo era, quiero escuchar e irme. Entonces, terminamos de escuchar los dos temas. Y ella me dice, ¿qué te pareció? Y yo le digo, ¡Chingón! Entonces, la choco, la foto, el recuerdo, con permiso. Y le dice la señora Zabaleta al productor, ¿Este güey es hot, oye? Y le dice el productor, ¡No! Pues es que se mueve así. Como que no le tiren ni un pedo, pero por toda la frisa que traía. Sí, sí, sí. Y a lo mejor la señora está acostumbrada... A que le tiren siempre el pedo. A que le tiren siempre las flores y todo eso. Que si hubiera tenido tiempo. O sea... Pero, pues... Sí, la Zabaleta es muy emblemática ahí en el estado de Coahuila. Pues es uno de los íconos que tenemos ahí en México... Perdón, en Coahuila. La que ha cantado y ha representado el himno de Coahuila. Que está maravilloso ese himno. Ganó, creo que el segundo lugar a nivel nacional. Y aparte, pues toda su carrera. Cine, teatro, televisión, novelas, discos. Es maravillosa, Zabaleta. Sí, es una actividad. Y estamos bien orgullosos de ella y de Monclova. Y de mí también. ¡Claro! ¿De verdad? Yo también. Oye, entonces me contaron que te gusta cocinar las pastas. Pero como aquí no hay presupuesto, nomás vas a hacer una pinche salsa. ¿Cómo ves? No hay presupuesto ni tiempo. Pero aquí lo tengo que hacer yo solo o me puedes ayudar. ¿Quieres que te pique el chile? Depende de qué... De este chilío. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. O tú picas el ajo o qué picas. ¿Quieres una cervecita? Porque me han contado que le entras duras... Últimamente ya no. Ya te calmaste. Sí, hice... ¿Cómo le llaman? Una manda. Ah, qué lachi. A ver, pásame una cerveza porque es este... A ver, le meto una cerveza. Esta salsa lleva cerveza porque es una salsa borracha. Ah, pero tú tienes que hacer dos cervezas. Sí. Una para la salsa y una para... Es la salsa borracha hecha por el alcohólico. Ah, sí. La vamos a poner así. Salsa borracha y tienes que andar borracho para hacerla. Mira nomás, vamos a hacerle promociones a estos culeros que no han querido patrocinarme. A ver si se mochan con algo, hombre. A ver si se mochan. Mándeme un cigs. De pelvis. Ábremela porque está como yo, bien apretada. No creo. Sí, señor. Me manda nota, por favor. Mira nomás. Aquí. Bueno, vamos a ponerte tu bandilito. ¿Cómo ves? Híjole. A ver, y cuéntame, Elías. ¿Qué más? ¿Qué más has hecho? Pues nada, ahorita estamos... Ahorita con lo de la pandemia, ¿qué van? ¿Tú cómo quieres recibir billetes de la regalidad? Ay, que siguen tocando los músicos. Sí, a huevo. Ahí va. Ah, también. ¿Eso me va a quedar también cabezón? Ah, no. No creo. ¿Será? En el buen sentido, mujer. ¿Será? Sí quedó bien. Sí, no voy como a ver nada más. A ver, yo te abrocho. ¿Te han abrochado últimamente? Pues como desde el 97 que no me abrochan. ¿Qué quiere? Falta de confianza. Lástima que ya estás madurote, si no. Deja como aquí el micro para que no vaya a estar rosa. Oye, entonces... No le aprietes tanto, no le aprietes tanto. Dale suave. Dale suave. La figura es belta. Dale suave. No, no, no. Ahí está. Para que se note. Tiene la cintura al vato. Mira nomás. Para que se vea el barrigón. Ahora sí. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? A ver, mira, pues la salsita. Por lo pronto vamos a picar. Ok. Vamos a... Y en los ingredientes es también complicados. Cebolla, a ver si consiguen cebolla y tomate. Este es el tomate guaje y el chile. Que aquí le decimos... Delicioso. Cilantro y ajo. Ok. ¿Cómo ves? De mano. Manos a la obra. Ya está. Vamos a empezar a picar la cebolla. La cebolla. Ah, andale, qué bien. Oye. Este es de los de la carne asada, de vatos huevones allá en el patio. Y de la madre. ¿Por qué? No, no, digo nomás. ¿Soy malo para picar la cebolla? No, no, yo no sé. Ahorita quiero ver cómo picas el chile. A ver. Ya les dije que no es tan bueno para cocinar. Yo pastitas. ¿Y qué más cocinas? Porque son las que hacía de estudiambre. Que nada más era pasta con atún, pasta con huevo, pasta con lo que sea. Oye, Elias. Y quiero que le digas a toda la gente, a todos los chavos o mujeres que son compositores, la manera en que cómo hay que acercarse a las casas productoras o cómo le tienen que hacer para que los pelen, güey. Porque a veces tienen un chorro de material y no tienen ni la más ni idea de cómo o con quién dirigirse. Oye, ¿con quién iré? ¿Quién me tocará mis canciones? ¿Quién las cantará? O sea, ¿cómo le hacen? Yo lo que le recomiendo ahorita mucho a la raza que anda con inquietud de que le graben canciones es que acuda con los artistas directamente. Ah, directamente. Sobre todo cuando estás buscando una oportunidad. ¿Por qué? Porque tú vas con Pesado, por ejemplo. Ay, Pesado maravilloso. Pesado va a estar, no sé, en Monclova, en los terrenos de la Feria de Monclova. Y pues vete y párate. Y ponte afuera el camión. Yo me tardé 20 meses en que me grabaron una canción. Y esos 20 meses de cuando yo me decidí ser compositor, o cuando más bien ya agarro mi trabajo como compositor, estuve todos los días yendo a disqueras, festivales de radio, estuve yendo a bailes, a eventos, en rodeos, en todos los eventos que había de los grupos. Y yo ahí estaba parado todos los santos días. Hasta el día que me dijeron, órale, terco, te vamos a grabar. Entonces, sí es una cosa también de tener... Sí, mucha tenacidad. Mucha tenacidad, de ser terco, de creer en tu trabajo. Y pues ahorita, yo lo que le digo a mucha raza es, tienes las ventajas de las benditas redes sociales. Las redes sociales. Que les puedes mandar un mensaje y estarles mandando canciones. O que puedes ver que si andan grabando con Marisol y tú ves que andan por ahí en una colonia que tú conoces, lánzate y búscalos. A los artistas, es lo más importante, estar detrás de ellos. Antes sí era muy común que te grabaran por medio de las disqueras o las productoras, como dijiste. Oye, ¿ya se acabaron las disqueras? Ya valió madre todo ese negocio. Entonces, ahorita aquí, o sea, ¿ya son puras independientes o...? Todo es independiente o distribuidora digital, es decir... Por Spotify y todo eso. Exactamente, ya hay muchas plataformas digitales. Exacto, que tú puedes subir tu propia música en lugar de que tengas... O que estés esperanzado a que te grabe un grupo o que una disquera te dé un contrato. Ya todo lo haces tú de manera independiente. Pregunta, pero quiero que me seas bien sincerote. ¿Ya con estas web está bien? No seas pinche codo, échale más, no te... Mira, tú no la compraste, la compré yo. Bueno, pues es que uno acostumbró a hacer solo. Te haces salsa pa' uno. Es la broma. A ver, ¿cuál era la pregunta? Oye, ¿cuánto ganaste ahí en la cancancita que te pagó pesado? Ándale, cuéntame. Y nomás con una que te grabó pesado, la de Mil Amores. Mucho más de lo que necesito, pero menos de lo que merezco. O sea, te vas a salir, güey, no me vas a decir... No, ya te contesté. ¿Salió para comprarte tu casa? ¿Con la pura regalía? Voy a tomar un traguito a la chévere. Es que sí, a ver, tú dime, hombre. Tú de aquí, yo mis seguidores no son chismosos. ¿Verdad? ¿Me la abres? Salió para hacerme un hogar, Marisol. Fíjate que es distinto que comprar una casa. ¿Con una canción nomás? Con una canción. Mira, lo que sí te puedo decir es que en aquellas épocas en las que yo inicié, porque ya soy parte, entre los viejos y los nuevos, yo estoy exactamente en medio. Ok. Hubo un año que me grabó el Chapo de Sinaloa, un cantante, Ernesto Pérez. Ah, sí, como no, el Chapo, sí. Muy guapo, muy guapo. Y me grabó Bronco y me grabó Costumbre. En el mismo mes. Entonces andaban peleando las canciones ahí las editoras. Y yo era como hasta ahora, de repente, uno que otro martes, muy borracho y me encantaba vivir la vida. Entonces yo le dije a las editoras, el que me den más dinero, se caga con las canciones. Y llegaron con un cheque, que al momento en el que me lo dieron, yo dije, con esto un año voy a ser un huevón. Y así fue. Un año, con ese cheque que me dieron por cuatro canciones, por dos canciones, ya me acordé, eran las más las del Chapo. Porque aparte me dieron un contrato por las otras. Sí, me estoy apendejando, ¿verdad? El comediante. No, pero ahorita. Yo quisiera ser comediante. ¿En serio? Está bien jodido todos los compositores. Porque creciendo en estos programas, promocionándolo, la canción. Gracias. Oye, fíjate que eso lo platicó mucho Fato, cuando le grabó a Pepe Aguilar, la de Por mujeres como tú, amor. Dice que con esa canción, nada más con lo que le pagaron de pura regalía, se compró el rancho mamalón que tiene, Leo. Sí, pero eran otras épocas, de mucha bonanza. O sea, aquí decían que Padilla, el de la firma, tenía una jirafa y la chingada, o sea, con ese tipo de cosas. ¿En serio? Entonces, pues, ya ahorita, ya no, en lo absoluto, lamentablemente, ahorita eso que decían de las plataformas, ya no le pagan a los compositores, le pagan más al que canta que al que compone. Ah, ok. Entonces, por eso yo ando cantando. Entonces, me meteré de cantante, vamos. Sí, es que sé. ¿Esta la pongo acá? Hay que buscarle. Tú dame las instrucciones. Al final todo se va a revolver, ¿no? Sí, échale la cebollita y luego el chilito, el ajito. Muy bien. El ajito. Pero es que era así, Liz, así a, mire. Ándale, así. Tiene que ser así, después ponerlo así, y después así. Oye, no, pues, qué padre, Leo. Y este, yo quisiera que me cante. ¿Cuál quiere que le cante, hombre? No venía preparado. ¿No venías preparado? Pero siempre traigo a mi socio compadre. Sí, con gusto. Ay, porque yo adoro a pesado. Les mando un beso a Beto, que me encanta este señor. Es conocido, no es mi cuate, pero. Los ojazos de mi padrino. ¿Eh? Los ojazos de mi padrino, Beto. Sí, le mando muchos saludos. Todos talentosísimos de aquí, de Monterrey. Con el padrino Beto, a Pepito Elizondo, a Julio, Toño, y a Luis Mario, que siempre nos tratan muy bonito. Y que acaban de sacar una ronda muy buena, los chavos de contado que se llama Beti. Y este, y pues, ojalá que la siguiente sea bien. Claro, así va a ser. Márcame el tono, cuñado. Para que vean cómo pico el chile de mi compadre, Jero Treviño, Gerapio. Gerardo, bienvenido, Gerardo. Muchas gracias, Gerardo. Oye, síganlo en Instagram, es arroba Gerapio. Gerapio. Él es el bueno ahorita, es nuestro influencer favorito. Pues, de cabecera, pues. A la madre. Oye, no, esto es un lujazazo, cabrón. Pero la vas a cantar conmigo. Claro que sí. Excelente, ¿no? Pérez. Se enojaron mis amigos cuando les dije esta tragedia. Les dije que me retiré de la parranda de la bohemia. Les dije que este... Se me cayó el chile. Pues, sí, mary. Que no intenten convencerme porque yo mismo ya lo he intentado. Yo te lo levanto. Y un par de ojos a sus antojos me dominó. Y que este potro hoy vive loco, loco de amor. Se retira el mil amores. Ahora sí, mary. Ya se va el mil aventuras. Se retira por completo. Nadie lo ha obligado a eso. Que no quede ni una duda. Se retira el mil amores. Ahora quieres solo a una. A una que me hace perfecto. Lo que es todo mi complemento. Y no cambio por ninguna. ¡Ay, maroso! ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué emoción! ¡Ay, no brinco mucho porque se me cae la batalla! Déjame levantar el chile. El chilío. El chilío. ¡Ay, muchas gracias! No, hombre, aquí estamos para complacer. Te voy a robar una servilleta. ¡Ándale! Para quitarme el brillo. Oye, vamos a echar así los chilíos que partiste. Pero es que me quedó una duda. ¿Cómo? ¿Duda o duda? Tú me estás guiando, o sea. Ajá. Ah, de a dos. De a dos. Sí, porque así te van a guiar los indios. Pues ya sé cómo se maneja en el montonado. De a due, de a due. Oye, cuéntame. ¿Y a qué otro grupo? Al otro grupo extraordinario también que te grabaron la leyenda, güey. La leyenda que, bueno, con ellos también comparto otra vez. Bueno, ahora se te cayó el chiletito. Yo lo tengo, yo lo tengo. A mí sí me cayeron las chichitas. Mira, eso se está enteando. Todo es por la edad, güey. Ya se desesperó con mi picada. Es que está. Ya, ya, ya. Definitivamente dijo, no, este hombre no. A ver, ahí va. Ahí está. Ahí está, hombre. Ahí está. Dios me rato. Échale más chile para que les arde el aniseto. Órale. Yo esperando que sea. Pero, ¿qué no tiene que la salsa llevar chiles enteros? No, esto es picado. Picado. Sí, picadito. Estas, estas salsas son especiales para cuando andan bien crudotes. Crudotes y luego te preparas unos huevos rancheros o una carnita con chile, una carnita asada o este, o una, este, quesadilla, este, ¿qué? El chile. Chilaquiles. Ah, chilaquiles. Se me hace que no. Se me hace que eso no. Bueno, ya quedó el chile, la cebolla y el ajo. Ahora lo echamos aquí. Lo vertemos. Pero, ¿le vamos a meter aceite? Lo vertemos. Ya tiene, querido. Ah, esto es como los programas de coquita. Se adelantó. Ahorita van a sacar el molcajete. Lo vertemos aquí. Aquí, Meritito. Cheque usted. ¿Qué huele? ¿Con alguna cucharita o lo vamos a ir con manos? Con la mano, con la mano, está bien. Pues suma. Ahí va. No, mira, aquí está. Va a brincar. Que brinque, que brinque. No le saques pinche el hielo. Oye, Dios, cuéntame, ¿cuántos niños tienes? Una. Niña, mujercita. Una niña que es toda mi adoración, que me cambió la vida, que me hizo hombre de bien. ¿En serio? Y que me hizo pensar por primera vez en el futuro. Entonces, estoy enamorado y muy agradecido con tener esta oportunidad. Dígate que yo, digo, no es que me quieran meter al drama, pero yo tuve una infancia muy complicada, una situación familiar muy disfuncional. Entonces, yo a la gente cuando me toca platicar o me preguntan algo de mi niña que me dicen ¿Por qué estás tan feliz? ¿Estás todo el tiempo con ella? Tengo la bendición de que mi chamba me permite estar mucho tiempo en casa. Y me la paso con mi hija. Y juego con ella y estoy todo el día subiendo historias de ella. Mucha gente me dice, ya soy más fan de Lucía que tuyo. Y cuando me preguntan, les digo, es que yo tenía muchos huequitos o varios huequitos en el corazón que nada me los podía tapar. Y llega mi hija y hace cuenta que me cambia toda la cuestión. Entonces, ahorita no hay premios, no hay canciones, no hay cosa más bonita que lo que me da mi niña. Claro, y es que definitivamente el núcleo familiar siempre es lo más importante. Y uno siempre trae muchas carencias de la vida que uno ha llevado. En mi caso eran estas cuestiones familiares, que mi niña me ha venido a mí a recompensar. Yo no te digo, no me quiero tirar el drama, pero sí me fue medio mal. Entonces, con lo de la niña, es de cuenta que a mí me están pagando todas las que me debieron. Y por eso es de cuenta que ahorita soy el más feliz. Y mi huerca es mi todo. Qué maravilla, qué padre, ¿verdad? Así es. Oye, entonces, ¿cuántos hermanos? De lo de la leyenda. Ah. ¿Qué quieres que te diga? Ah, cuéntame, de lo de la leyenda. La hielera, le dicen, son más borrachos que yo. ¿En serio? Sí, a ver si los traes un día a mi compadre Cheo, a mi compadre Papi, a Manolo. A todos. Pues son unos chavos con los que comparto principalmente amistad, trabajo mucho con ellos. Me han grabado yo creo que unas 20 canciones. ¿En serio? Y han salido varios sencillos padres con ellos. Un dueto que hicieron con los claxons, que se llama Creo que No. Una canción que hicieron con la tracalosa, que se llama La Apuesta. El corazón y yo no debería amarte. La última que sacaron con Mariachi también es una composición de un servidor. Entonces, pues son grandes cuates y platico muy seguido con ellos. Acabo de estar hace un par de semanas echándome una carnita asada con el Cheo y hablo muy seguido con Manolo. Entonces, ellos son para mí grandes amigos porque yo los conozco desde añales. Yo estaba entrando a la universidad y los conocí y ellos pues también andaban en sus primeras ondas ahí en los bares todavía. Y hasta la fecha seguimos siendo grandes amigos. ¿Y qué estudiaste, Elías? Comunicación. ¿Por qué siempre estudian esas carreras pedorras? Pues es que, bueno. ¿Tu papá la fue? No, no, no. Digo, al menos. Yo puedo decir, yo puedo decir a mi favor que no, que acabé. Este, pero. Es verdad, mis amigos. Yo me acuerdo que cuando yo entré te preguntaban, ¿Joto o huevón? ¡Huevón, huevón! Oye, no, pues eso está. Oye, ¿cómo le hacen ustedes con lo de la onda de los autores y compositores? Pero, ¿qué quieres saber específicamente, mujer? A ver, tú dime y aquí te resuelvo tus dudas como Madame Sazú. Porque fíjate que echamos, ya echamos el tomatito aquí, que lo corté como mis patas, pero bueno. Oye, sí, parece de las, de las tortas del estadio este tomate. Cuando vas a ver. Pero en los estadios falta la escupida, falta. Ah, sí, también. Sí, ahí te las comes más. Ya con ese tomate. Está bien, así está perfecto. Ahora vamos a picar el culantro. Ahí sí, porque casi estoy bien malo. ¿De veras? Para el culantro nunca he sido bueno. Bueno, vamos a ver. Y ahí, ahí yo te iba a decir, yo pico todo, tú nomás dale al culantro, pero te me adelantaste. Sí, ya sé, es que soy muy precoz. Como que lo lavamos, ¿no? Le echas una lavedita ahí. Me gustó. Ándale. Lavando el, fíjate, lavando el cilantro. El Elías. Que no me da mi vieja porque voy a decir huevón en la casa. Cabrón, candida en la calle, oscuridad en su casa. Ahí está. Oye, Elías, compónme una canción. ¿Cómo no? ¿De qué quieres que hablemos? No, que me compongas una canción a mí. ¿Por eso? Yo sí canto. Ah, yo pensé que hiciera una canción en tu honor, que tú me inspiraras un tema. Ah, eso, eso. Pero a ver, tú, a ver, ¿qué te gusta cantar a ti? Yo soy muy baladista, muy pop, muy así. Ah, sí, ¿como quién? Este, pues me gustan mucho las baladas, es de Yuri, toda esa onda. Es que se, mira, se me está cayendo el micón. Está arriba de abajo. Ah. Ahí está. De Yuri. Bueno, mira, ya le echamos el cilantro, mira, deliciosa. Ahora le vas a echar la cerveza. La chevetona, ese es el secreto de esta sal. Es el, el secreto. ¿Y cuánto le tenemos que poner? Tú bañala, bañala, bien bañado. Me quito. ¿Le tengo que poner toda? Échasela toda. En la olla, no afuera. Chingado. Ahí está la chevetona. Eso. Ahora le ponemos salesita. Quisiera andar crudo, pa. Sí, para entrarle. Sí. Ahora le vamos a poner una pizquita de sal. Esto es sal al gusto, pero. O sea, ¿a ti te gusta un chingo la sal, Marisol? ¿Qué sé? Sal al gusto. Al gusto, Marisol. Ya quedó perfecta. Y ya, eso es todo. Es ajo, cebolla, tomate y culantro. Digo, cilantro. Y ya quedó. Cervecita y ahora deja servir. ¿Cuánto tiempo le dejamos ahí? Pues unos cinco minutitos para que agarre bien el sabor. Fíjate, como unos veinte años de borracho y nunca había hecho una salsa borracha así de esta manera. Bueno y sano sí, pero pedo no, borracho no. Pero bueno, ya siempre hay una primera vez, mi querida Marisol. Déjamelo, yo sí le voy a seguir entrando la cervecita. Oye, cántame esta canción de tus grandes éxitos. A ver, a ti te gustan las baladas. Las baladas, algo que hayas grabado, que te hayan grabado. Así no de baladita. Mira, esta está tristona. Le gusta mucho tocarla a mi compadre Gerardo porque es su momento. En el show dice, es mi momento porque ahí nadie toca más que él. Ah, esos son cinco minutos de fama. Así es. A ver, hay que aprovecharlas. Es una canción medio tristona que se llama, ¿cómo se llama, cara? Deja. ¿Es tuya? Es mía. Ok. No, pero yo soy malo para la memoria. Y habla de cuando te traen bien, pendejo. Ah, la del pendejo. ¿Te traen bien? ¿Qué traigo, compadre? Sí, 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 con permiso. Gracias, madre. Sí, la del pendejo. ¿Qué te? Entonces esta canción yo se la escribí alguna vez a una muchacha que no me dejaba en paz, ni me decía que sí, ni me decía que no. Me hablaba cuando ella quería y un día ya no aguanté más y le tuve que cantar esta canción. Si tanto me extrañas, si tanto me llamas, ¿por qué no te apiadas si vuelves a mí? Si tanto te duelo, ¿por qué en mis desvelos si grito tu nombre tú no estás ahí? Si tanto me amas, ¿por qué es a constante tenerme y dejarme y hacerme sufrir? Sí, pero ya no puedo y aunque eres mi anhelo me siento obligado a tener que decir Deja ya de jugar con mi alma, ya no puedo más Y me duele tener que decirte por lo que más quieras, no me busques más Es pecado tener que pedirte, no llames jamás La verdad es que muero por verte y de solo escucharte me puedes matar Ay, traes tenis, no te oigo. Te llamo dejo. Oye, ¿y esa es la del pendejo tú? Ah, la del pendejo es otra que se lo hace unos días y que todo el mundo la trae ahorita en... En WhatsApp, no es la de, ay, mi pendejo No, la del pendejo, la del pendejo, te vamos a ver un poquito de la pendejo Esta canción, de hecho ahorita vengo de grabarla porque la gente estaba, sácala del pendejo y sácala del pendejo Que es una anécdota que yo tengo con mi compadre Leandro Ríos Que él dice que yo escribí esta canción pero él me la dictó Por la forma, por la forma en que está desarrollada Que por cierto lo vamos a tener aquí en el programa Leandro Ríos Pero bueno y sano compadre porque Pedro eres un cagapalo Ya todo el mundo nos tiene ahorita Sí, cabrón Me ha llegado un chingo de memes Invitamos a la gente a que nos siga en las redes sociales El Díaz Medina Oficial, en Spotify Denos follow en Spotify, El Díaz Medina Porque próximamente vamos a apadrinar la carrera de cantante Qué bole, ay, vamos Pero van a ir al pendejo Échale Poquita más espacita para que la disfruten más Bendita Como te gusta que te hagan sufrir Como te encanta que te traigan de pendejo Me cae de amadre que vas a morir Y a tu cajón van a ponerle un par de cuernos Si sigues ahí Entiende Yo sé que esa mujer te gusta hasta los dientes Y ni te cagues hoy tu amigo Abre los ojos Esa morra no es pa' ti Te están usando, bateando, engañando Tú estás con ella y ella jugando Y no te aguites, no te conviene Y ni te cagas con que la quieres Te están usando, cabrón, date cuenta Yo sé que un cuerpo bonito a pendeja Pero prefiero que te encabrones A que algún día a ella le llores Como tu amigo es mi deber Alejarte a esa mujer Ay, qué padre Guau, maravilloso Es la del pendejo Y cantando la del pendejo Me pendeje y se me fue un pedacito Oye, qué padre Que tenía esa facilidad para componer ¿Qué opinas de esto que acaba de suceder en los premios Allá en Estados Unidos Que le dieron el premio al Bad Bunny? No, digo, es que La letra Estamos hablando de la letra No, pero es que esos premios No están calificando la obra del compositor Sino lo que genera la obra Ese premio te la da una asociación Que se dedica a recaudar dinero De lo que generan las canciones Entonces el compositor del año Es el que generó más lana Y claro que Bad Bunny Es el que generó más dinero Entonces Pero bueno, ok Sí, estamos de acuerdo Pero qué opinas De las letras de este tipo de canciones Es que mira Yo lo veo Si tu novia no te mames Sí Digo Yo, por ejemplo Soy un compositor Que ahorita te canté El Mil Amores Que es una canción Que muchos hombres adjudican Y dicen Esto es algo que yo represento Y te canté Una balada Que es profunda Donde le estás pidiendo Un amor que ya no te haga daño Y te acabo de cantar La del pendejo Es un universo de cosas Que tú puedes ofrecer Al momento de hacer canciones Es como la comida Hay comida gourmet Hay comida regional Hay comida sana Y hay comida chatarra Entonces tú eliges qué comer Yo elijo qué ofrecer Yo soy un restaurante de canciones Y ahorita te ofrecí una Que trae chilito El pendejo Una que es muy dulce Que es la de deja Y el Mil Amores Que es algo que come todo Entonces ya depende Cada quien Hay gente que se la pasa Consumiendo chatarra Y hay gente que se la pasa Ofreciendo comida chatarra Y trae como Hay gente que le gusta la mierda ¿Sí? Y regularmente Es lo que más vende Entonces es una situación Muy normal Y yo lo veo de esa manera A mí, por ejemplo Me critican Ciertos compositores Y ciertos grupos Que yo tengo canciones Como la del pendejo Pero yo les digo Que es algo muy normal La gente habla así Es que así hablamos Exactamente Las borracheras también Se me rasgan las vestidoras Y me dicen Ah, ¿por qué? Compones eso Con canciones tan bonitas Que tú tienes Es que hay las bonitas Y también hay momentos En los que podemos estar Puente que Entonces uno así es Como ser humano Y por eso a lo mejor No juzgo tanto A los bad boys Porque A mí me parece muy extraño De hecho Una cantante argentina Que es también Compositora Karina se llama Y ella hizo Un video en vivo Refiriéndose a eso De lo que estaba pasando Con la música de ahora Con los compositores Porque como vienen De la escuela vieja De donde se hablaba No sé Un manzanero Exacto Donde hay analogías Y metáforas bonitas Exacto Es algo muy bonito Pero lamentablemente Todo evoluciona No quiere decir Que todo evolucione Para bien todo el tiempo Entonces Por eso yo trato De darle de todo Mira yo tengo canciones Como la del pendejo Que es un tipo de público Es que Hay canciones que Yo tengo El mismo público A veces me dice ¿Por qué sacas esas canciones? Pues porque yo tengo Que abarcar de todo Y la gente dice A mí en el show Cuando van a verme Empieza elías con lo romántico Y luego se va A lo norteño Y luego acaba con el Y se van contentos todos Y hace cuenta Que están viendo Un tres por uno Sí Entonces eso es lo que yo Trato de ofrecer Sí pues es lo mismo Que pasa en mi show También les ofrecemos Stand-up Chistes Imitaciones Exactamente Canciones Pendejeamos Pendejeamos Viviendo Los que andan Haciendo un chingo De cosas Y los que se clavaron En una sola cosa Allá andan Como comediante Como cantante Como lo que sea La responsabilidad De uno en un futuro Es Te voy a ofrecer Todo esto Si tú vas y nada más Haces un stand-up A lo mejor Diez más lo hacen Pero Marisol Hace comedia Hace también imitaciones Te pendejea Entonces Sí Güey Hay gente que le encanta Que lo pendejean en los shows Los comediantes Que eso van Estoy hoy Dime Así es Se sienta la mera adelante Es lo que uno tiene que hacer ahora Sí Eso es Es muy Es muy raro A veces No encuentras como Que queremos buscar La fórmula mágica Para Para inventar El hilo negro Bueno pues es imposible Pero sí Yo creo que echarle un poquito más De imaginación Y hacer algo más variado Creo que eso Es lo que va A perdurar más En la carrera Y en esto Y esto es Es de mucha persistencia De estar A ching y joder De ser terco Y a ching y joder Por eso hay mucha gente Que se me arrepiaba Oye Marisol Y como Pues a chingarle como yo Desde bien chavita Que me iba a trabajar Me iba en camión A veces me iba De rai A trabajar Y no me pagaban Me regresaba llorando De todo Por eso dicen que los comediantes De la vieja escuela Nosotros sí hemos comido mierda Pero es una realidad No pero yo creo que Estos tiempos son de mucho reacomodo Y que bueno que ahorita Te estás haciendo este tipo de cosas Y ojalá Que así continúe Hacia arriba Tu carrera Porque realmente Te digo No es suero Como decimos nosotros Realmente te vimos Mi esposa y yo Y dijimos Mira que buena es Muchas gracias Entonces que bonito Conocerte Y ojalá Que se siga Gracias Y gracias a ti Por haber venido Por haberte tomado tu tiempo Desde San Pedro Hasta acá Te deberían de invitarnos Más a estos programas Pero no como esos Que nomás nos ponen a tomar Sí Ese pinche sagar Ese sagar A eso los invita Para que vean Que hablamos bonito También Que no es nada más Madres y tomadas Yo no sé que les pasa Todos se trastornan Ahí se bajan pantalones Se besan Que pedo con el pinche sagar No sé ¿Qué les dará Yo ya dije que no Ya no vayan Ya no vayan Vente acá conmigo Mejor Ay la canción Extraordinaria Esa es la de la leyenda O sea Ese es de cajón Esa no puede faltar A esa vez Le doy un trago Porque esa canción Me duele Marisol Es la que más te duele Por eso tomo Ah mira O sea yo realmente Oye este me tocó Un cigarrito ¿Me puedo fumar un cigarrito? ¿Tú no fumas? Fíjate que sí Ah bueno A ver cuando te compras unos ¿Por qué? ¿Sí que pues si nadie te pidió? Tú no me preguntaste si fumaba Yo no te dije que era un cigarrito Para que no digas que soy bien culé Y te voy a regalar uno Yo te lo voy a aceptar Para que no digas que ando de chocante Fíjate hasta te lo voy a prender Tú no fuma No tú estás chameando Abelias Oye ¿Cómo se llama tu esposa? Claudia A ver espérame Porque me está hablando Mi compadre Ah gracias Es que él me cuida mucho Necesito una de la gaña Porque traigo los dentes de contacto Y me produce mucha Yo creo que traía Chile ¿Qué compadre? Yo ahora sí voy a llorar cantando ¿Qué compadre? ¿Estás llorando por el chile? No por la canción Mi esposa se llama Claudia Claudia Le mandamos un beso A Claudia Un abrazo Y muchas gracias por Contarme un ratillo Suertudo Últimamente me anda prestando Con muchas cosas ¿Qué te dice? Es que ya te voy a tener harto En la cuarentena Fíjate que sí Yo soy un típoto Fíjate yo bien pendeja Antes me gustaban todos ¿Cómo? No Bueno antes me gustaban Nomás mi marido Qué pendeja de verdad Ahora me gustan todos Menos mi viejo Sí Yo soy muy complicado Realmente De Para estar ahí viviendo Mi vieja me aguanta un chido Por eso Eres tóxico No No es que sea tóxico Pero Soy una pinche dama Eres una dama Hijo de su madre Yo sí le reconozco a mi mujer Cómo me aguanta Todas las onceras Que derrame Pues el billete que gana Pasa huevo ¿A poco crees que por grandote y chulo? Mira te voy a decir Te voy a decir Esta nunca la he platicado Mi mujer Es fresilla ¿Va crees? Mi mujer es fresilla Ahorita es fresa Antes era fresa frijolera No O siempre ha sido fresilla Ella sí Pero es fresa Fresa Uno es el que viene De acá De la prole Yo cuando me iba a casar Con mi mujer Fui con mi suena Y le dije Mire yo soy Ta 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 Y si a usted no le gusta Yo no le voy a jalar Y mi suena me dijo Pues chingue Usted quiere mucho a mi hija Y es trabajador Porque yo sí realmente Era un pedo para mí ¿Y antes a qué te dedicabas? O sea toda la vida Te has dedicado a la música La pura música Entonces yo una vez Me peleé muy feo Con mi novia Que era Bueno con mi ahora esposa Cuando éramos novios Al grado de que cortamos Y yo le dije Este Ya no quiero andar contigo Y la chingada Y bla 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 Entonces un muy buen amigo El Pato Saldaña Me dijo Un día que estábamos Echando cerveza Y que yo estaba No que se vaya la chingada Y que no sé qué Y ahora sí me anda hablando Y que bla 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 Y me dice Compadre Esa mujer te quiere Digo que es fresilla Es que te vio Y me dice Te va a ganar un chingo No espérate Me dice Digo ¿Por qué dices que me quiere? Me dice Compadre Estás bien feo No traes billetes Esa vieja te quiere Güey A hui hui Entonces Yo por eso quiero mucho Pero bueno La canción de No debería amarte Que era lo que estábamos Que era Entonces Dame 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 La y los dos subes a mí No No debería amarte Es una canción Que grabó la leyenda Yo también la grabé En uno de mis discos Que se llama La aventura Y es una de las canciones Que más me puede haber escrito Porque realmente Esa me dolió Mucho Mucho Vamos a escuchar Porque es muy simple saberlo Tengo que reconocerlo Y me sigo negando No acepto tu adiós Porque bien dicen No hay peor ciego Que el que nunca quiere ver Te has convertido En el peor vicio Que jamás pensé tener Y sigo aferrado a tu amor Aunque solo cause dolor Porque hace tanto Te fuiste Porque ya nunca volviste Me hiciste pedazos Este corazón Y desde entonces No hago otra cosa Que no sea luchar Y me derrotan Los fantasmas No puedo vivir en paz Y sigo aferrado a tu amor Aunque solo cause dolor No debería amarte No debería extrañarte Pues no es nada lindo Recordar tu amor No debería quererte Y ya ves Me estoy volviendo loco tal vez Pues aún te amo No debería amarte Tan solo me dañaste Maldito destino Porque me falló Te juro que te intento olvidar Ya no quiero volver a llorar Otra vez por tu amor No debería amarte ¡Wow! ¡Bravo! ¡Maravilloso! Ay, Elías, compónme una... Te prometo que te voy a hacer una canción Te tengo que contar mi historia O así al aire las compones Tú, no, tú cuéntame la historia O sea, algo que me haya... Pa' que la interprete mejor Pa' que la... Algo improvisador así ahorita Así que me ha dicho No sé Que es la rebana Y que tiene un chingo de seguidores Y que está pegando con madre en el canal de YouTube Que viniste a levantarme el rating Esta mujer quiere un jingle Soy cara, soy cara Oye, Elías, ¿te gustan las tortillas de harina? Uf, no estás viendo Pero te palotean, digo, te hacen en tu casa así No, no O sea, tanto ya es mucho pedir Sí Yo sí hago tortillas de harina, fíjate Pero aquí en Monterrey Cuando no traigo instrumentos ni nada Este... De... Este... Para tortillas Yo me aviento Me voy con mi amiga Con mi amigo ahí en Tortillas Doña Nati Unas tortillas extraordinarias que se ven ahí Deliciosas Hechas a mano Esas son las buenas A mano, a mano 100% caseras Y sin conservadores ni mamada de esas Ubicación Estamos en Hidalgo 209 en Guadalupe, Nuevo León Sí, señor Frente a la presidencia Está bien fácil de llegar Sucursal, también tenemos otra sucursal en Colonia Santa Fe Por Linda Vista En Constituyentes de Nuevo León Número 3600B Así es que A toda la raza que les gusta hacer A las viejas huevonas de aquí de Monterrey Que no les gusta palotear Sí, vayan ahí con Con Doña Nati Es que es raro que ya encuentres tortillas de harina hechas a mano No, sí, yo hago Yo las hago a mano ¿Verdad que te paloteo? Sí, yo tengo ahí De hecho, he hecho videos donde estoy paloteando y preparando la masa Luego nos mandas una Sí, te voy a invitar, vas a ver Tienes que ir a Monclova Ojalá que pronto podamos regresar para allá Mira, Monclova es bien raro Cuarenta y cinco grados Su madre A la sombra Cabrón En diciembre Y lloviendo, güey Sí está cabrón en Monclova Por eso dicen que es el culo del diablo en Monclova No, mi tierra adoraste a Monclova Sí, sí, hemos estado por allá Mándale un saludo a toda tu gente, tus seguidores Salud Salud Ah, mira, tengo a Janet Este, los hate los borramos No, no, que tú, no, que mamá, no, que tu papá, que la abuelita, que tu mamá en pelotas Mejor lo bloqueamos, eso es porque son gente tóxica que nomás se están jodiendo Sí ¿Tú también tienes este, seguidores? Yo también tengo seguidores Este es el Instagram Este es el Instagram ¿El Instagram? Yo soy puro Instagram Ah, él es fresa, el pedorro Él hace su diva, güey, si todo esto ¿Tú, tú, tú? Es Gerapio Gerapio para que me sigan ¿Serapio? Aparte, Gerapio Ah, con G Gerapio, sí De coge Aparte de ser músico, ingeniero, también soy influencer Ahí estamos diva, güey, tenemos de todo para que nos sigan Guau, qué maravill Mi compadre trae el papel del influencer, pero todo lo que hay Claro Ahorita son los que están generando billetes Sí Todos los youtubers, los influencers, todo eso Sí, sí, compadre Oye, no, pues muchas gracias Gracias, Elías Encantado Entonces no te sorrees con la canción, por favor Me compones ahí Te voy a estar picando este Te prometo que vamos a hacer una canción Sí, la vamos a grabar También tengo compromiso Ya se comprometió conmigo el maestro Miguel Luna Ay, no, que te lo haga Miguel Él también me va a hacer otra No, no, no Extraordinario Él es de Coahuila No, maestraso Es uno de los grandes compositores Y también es coahuilense Sí, él es de Torreón De Torreón, Coahuila El luchador de la vida Qué bonita canción Pues yo siempre les digo Es que todos los comediantes cantan bien bonito No, no, todo Por a cantar el cometa Te desmara y todo No, es que yo decía los buenos No, es cierto No conozco el cometa Compárate Oye, pues muchas gracias Elías que te tomaste el tiempo Muchísimas gracias y que tu carrera siga creciendo más y más porque te lo mereces Eres bien talentoso Muchas gracias Y es muy admirable toda tu música Muy padre Fíjate la Zabaleta, mi paisana Mucha gente bien importante que te ha grabado No, hombre, agradecido Y ojalá que así siga todo Que sigamos teniendo la oportunidad de estar aquí contigo nuevamente en alguna ocasión Y agradecido con la gente que te ve Y ahí les encargamos las redes sociales Ya les dijo mi compadre Gerapio De un servidor Elías Medina en todos lados Y ahí en Sobre todo en Spotify Eso, chingas Vamos a probar el cochinero que hicimos Ahí hay tostadas Ah, tostadas Aquí La prueba primero Marisol No, no lo saque ¿Cómo? Acá está A ver Tostadas Abajo el Atrás de las marinitas Ahí las vi yo Ahí está las que agarraste Atrás de las marinitas Ah, sí, cierto Entre más vieja, más ciega Más pendeja Pero bueno Ahí va Me la abres porque está como yo bien sellada A ver Con gusto, mire Ay, cabrón, ¿no? Sí Ah, verdad No, si no es lo mismo romper que desarrugar ¿Ves? Aquí está el platito A ver, unos platitos Un platillo Aquí está, mira De esos o de acá Ay, qué ricas Estas son del charro No, estos, güey, no me patrocinan Así es que No vamos a decirles nada A ver, comas Ahí está Mira la cara Esto tiene sal Este es malísimo Malísimo para la salsa Este crema que no quiere comer ahorita Ahorita lo vamos a hacer que coma a huevo Aquí entonces O todos Vamos a ver Agarra tu Este Tostadita Vamos a probar Mira la salsita Qué cosa tan deliciosa A su madre Te va a llevar la chingada Te va a llevar la chingada A la madre Órale, agárrate Perro Hijo, puro chile patuano Órale Yo soy bien buena para el chile Me encanta Yo les encargo mucho, por favor Que me graben a Jera Al momento de darle A Jera le vamos a atascar más chile Por favor Órale Sí, por favor Hasta que te sangre el sin esquina Mira, trae más tomate, güey Puede ser Antes de que la pruebe Que cante una más Porque si ya de chingada No va a cantar ¿Otra más? Órale A ver ¿Cómo? Ah, vamos a Antes de probar Vamos a cantar un parecita Una canción que se llama Aquí era Dios Que me grabó la costumbre Que ahorita no nos había mencionado Con ellos también Tengo bonitos recuerdos Porque Cuando Si ahorita apenas Más o menos Los tres me conocen Ajá En aquel tiempo En el 2011 2012 La costumbre graba Un disco en vivo Y me invitan Y invitaron Tuetos Teniendo con Palomo Emilio Navaira En paz descanse Con Nora Con Así mucha gente Muy reconocida Y me invitan a mí Entonces para mí Fue un Un gran gesto De parte de ellos Porque yo realmente Pues tenía una carrera Muy muy pequeña Oye Ahorita que tocas El tema de Emilio Navaira Yo me acuerdo que salía Un cuate con él Un gordito Raulito Su hermano Ay Él era Creo que era La cereza del pastel Hasta como le bailaba Y le giraba Era una maravilla Sombrero así Trabajo Y todo Sí Muy bueno ¿Esta es mi cereza? ¿Eh? ¿Esta es mi cereza? Sí A ver Ella se pone enfrente Va a ser tu báculo De la vejez Ah cabrón Sí o sea tu bastón Chalea Chillao hombre Chillao hombre Chillao hombre Chillao hombre No pues así Chillao hombre Chillao hombre ¿Quieres llevar un pedacito Compadre? Chillao Me adoté Pero todo era mentira Como un tonto te adoraba Y siempre respeté Lo que según yo tenía Pues jamás me imaginé Que a la distancia me engañabas Mientras yo te esperaba Te entregabas a él Qué mentira más cruel Tú sabías que yo te amaba Tú sabías que te era fiel Quiera Dios Que el destino te cobre Lo que tú me hiciste Ahora que estás con él Chillao Verás que en la vida Todito se paga Prometo mujer Que hoy estarás llorando Y recordarás Lo que me hiciste ayer Ojalá Que un día Dios te perdone Porque yo jamás juro Que no podré Chillao vivía para amarte Y tú me fallaste Te fuiste con él Ojalá que te acuerdes de mí Cuando llores por él ¡Eh! ¡A la obra vicisísima! Muchas gracias Qué padre Oye, qué cancente grabo Leandro 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 me ha grabado Bueno, la primera canción Que graba Leandro Me la grabó a mí ¿El del sombrero? No, no, no El sombrero Oye, ahorita No, no El sombrero ¡Córtale mi chavo! El maestro El maestro No, no, no Pero el sombrero es una de las La canción más emblemática de Leandro Es una gran canción Y respeto y admiro mucho al señor Manuel Aden Que compuso esa canción Perdónenme mi chavo No, déjalo No lo corte Leandro me grabó El maestro Me grabó Te la pongo enfrente Me grabó Este, ¿qué más canción Me grabó Leandro? Ahorita traigo una que se llama El aferrado Que yo compuse para él Y me ha grabado ya como unas 7 o 8 canciones Mi compadre ¿Y dónde? ¿Tienes disquera o es Grabas ya independiente? Yo soy independiente 100% Si hay algún manager por ahí Es que ya Ahorita ya por Spotify Todo eso ya es Sí, realmente Vaya Ya no ocupas nada de eso Disquera y eso No, le estamos Aparte creo que ya no existe Nomás queda una No, si hay Si hay varias Está, por ejemplo La de Leandro Que está cerca Están varias aquí Oye, Diza ¿Todavía existe Diza? Pues es Digamos que es Remex Ah, ok Digo, a lo mejor ahí me equivoco Pero Digamos que Fue lo que es ¿Universal? Diza es Universal Exactamente Pero los que eran antes Diza ahora son Remex Entonces Ahí siguen dando batalla Y siguen teniendo Otros grandes talentos Como mi compadre Leandro Que te digo Me ha grabado como unas 7 o 8 rolas De Leandro Fíjate que casi No toca No da tu padre Ay, qué bueno No, no te queda No te queda De Androna Lo vamos a tener Próximamente aquí en el programa Pero vamos a grabar pronto Una canción juntos Porque ahorita Pues últimamente Hemos traído mucho Breta en redes Y ya quedamos Vamos a irnos a grabar A Allende Como en dos semanas ¿A Allende, Coahuila? No, aquí a Allende No Ah, Allende Voy a cantar Y yo voy a tener Mi grupo Y yo te prometo Que te voy a grabar El Maestro Le dije Compadre Tú puedes grabar El Maestro Y yo te voy a dar Las canciones que quieras Y así fue Graba su primer disco Y me graba El Maestro Y graba como unas Tres canciones más Y el segundo Y el tercer disco Ahí estuvo grabándome Bastantes canciones Este Y siempre Él ha estado Muy agradecido Yo con él Porque Pues hemos de alguna manera Conservado Una bonita amistad Desde que él Era un staff Y yo era un compositor Que apenas empezaba Y pues ahorita Pues él anda muy bien Y me da mucho gusto Que Que le hice Graba Pero bueno y sano Cabrón Pedro No, por favor No, mi compañero Créeme que no toma tanto De su bolsa No somos de tanto De esa imagen Pero Podríamos darle Un pedacito al Maestro A ver si me acuerdo Échame el pedacito Un poquito más baja Porque ando herido Dice Y dile aquel que yo fui El que te puso el encanto Dile que te construí Y no me costó trabajo Como a ti ya traté a muchas Y a todas les dejo algo Ve y dile que te enseñé Cómo se porta una dama Y que toda la pasión La descubriste en mi cama Por algo fui tu maestro Tú nada más De mi camada Dile que ya no presuma Algo que a leguas es falso La mujer que ahora trae él Yo ya la había trabajado Que le presuma a otro güey Pues mis sobras Son su plato Ahí está compadre El maestro Muy bien Oye ¿Eres taquero? Bueno Me imagino que sí ¿Verdad? Pues norteño Regio Aquí hay Más tacos que Oxford Pero pocos tacos son buenos Pero buenos A huevo Mira Tenemos unos tacos maravillosos Aquí en la avenida Leones Que es el rey del taco Que estoy segurísimo Que ha sido Yo iba pero borrachísimo En las madrugadas Y ahí con la salsa Se te bajaba Todos los veinte mil pesos Que le habías metido En whisky Te los bajaban ahí No, pero muy ricos tacos En el rey del taco Unos tacos maravillosos De bistec De machito Molleja Trompo Y también tenemos gringas Que están Yo te voy a decir ¿Cuál era mi combinación? Ahorita que termines Piratas Campechanas La mexicana Las quesadillas Los frijoles Los especiales Los charros Y los especiales Una maravilla El rey del taco No se olviden aquí en Leones Maravillosos tacos Les voy a hacer Personalmente una recomendación Cuando vean al rey del taco Dependiendo del grado De borrachera Si usted viene nomás En este estado La fórmula puede ser Dos campechanas Y los frijoles especiales Si es de buen diente Y en el dado caso Que sea extremo Como un servidor Ya cuando anda muy borracho Usted tiene que pedir Una campechana Dos de molleja Dos de machito Y los frijoles especiales Y que te dice Nomás váyase a cagar A su casa Porque aquí Me va a tapar un caño Por favor Y se trague todo Lo que quieras Pero son buenísimos Buenísimos No se olviden El rey del taco Ahora si no se hagan Saluditos Muchas gracias Muchas gracias por invitarme Ya voy Ya voy Ya vamos a tocar ¿Verdad? Bueno Aquí vamos a probar La salsita Que ya se hizo aguado El chile Sin albur Compadre Este Primero tú Tú tienes que ser Tiene que tomar A Jera Por favor Entrale Entrale Órale No le saques No güey No No le comiste nada A Jera No picó Si está buena Ya le dio otro El gordo Si le gusta el chile Le gusta el chile Muy bien Si está buena Está buena A ver tú Leandrito Órale Leandrito Muchas gracias Por haberme invitado Hasta la próxima Rocío Velázquez Gracias Excelente comediante Elías Perdón Elías Son las drogas Son estas pinches drogas Que me traen idiota Échale A ver A ver Esa está en COVID Esta no No ni lo mande Dios que tal Ahora vamos a probarla Aparte me tocó Un pedacito de ajo Tengo chido Está muy bueno La verdad es que sí No le comiste nada Pruébala Perro Le echamos más ¿No se sordén? No Ya Muchas gracias Estamos ricas Oye que ricas Te salió un gustar Claro 20 años en el alcohol Como para no poder hacer Un saludo ¿No es cierto? Oye Muchas gracias Encantado Ya le picó a ella Ya le picó Esto fue ¿Cómo se llama el programa? Cocinando Cocinando con Rocío Velázquez Se llamaba Se llamaba Oye que muchas gracias No al contrario Muy agradecido Gracias Elías Gracias acá Mi compadre Jera Al Jera Bueno Yo le preguntaba ahorita El bajo sexto Que antes Yo me acuerdo que eran Doce cuerdas ¿Cuánto ya le quitaron Un qué? Dos ¿Ya le quitaron dos? O sea nomás por sus huevos Se los quitaron Por huevones Ándale Está como antes Eran nueve planetas Se quitaron uno Fíjate Estocón Pues por huevones Oye muchas gracias Gracias De verdad muchas gracias Bien agradecida Porque nos acompañaron Aquí en mi canal Cocinando con Marisol Vázquez Muchísimas gracias Redes sociales Redes sociales Las de Elías Y redes sociales Bueno voy a decir las de Jera Porque yo soy el que trae el micro Arroba Jerapio en Instagram Mi compadre Jero Treviño Un servidor Elías Medina Estamos en Elías Medina Oficial En el Facebook En YouTube También Elías Medina En todos lados busquen nomás Elías Medina Y ahí le va a aparecer este cabrón Tienes un podcast Ah tengo un podcast Que se llama Para Lucía Que lo pueden encontrar En Spotify Lo pueden encontrar también en YouTube Y en todas las plataformas Donde se escuchan los podcasts Porque ahí si no estoy tan familiarizado Pero este Escúchenlo Está muy bonito Son anécdotas que le dejo a mi hija Para cuando ya no esté yo Y le recomendamos también Seguirnos en Spotify Elías Medina Estamos subiendo música Constantemente Regularmente Una canción al mes Y con video y todo Para que ustedes No digan Que aquí no hay música Y que hay billetes Tú eres más de Instagram ¿Verdad? Yo soy Instagram Jerapio 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 Así nomás Jerapio Jerapio nomás Es así simple Es que los influencers Dicen que tienen Nombre corto Nomás el nombre Nomás el nombre Estoy viendo Mira el patón Un bruto Qué barbaro Eso no es un zapato Son un esquiz Mira Ahí te voy A ver Para que se den una idea De lo que sufro Porque nunca encuentro Zapatos de mí Qué número eres Virgen Santísima Entonces vive lejos Tú A verlo Para ti Acá Del otro Yo mira Yo calzo bien rico Del cuatro Aparte yo pensé Que la mano Si íbamos a verte Así para arriba Por eso me vine en tenis Está bien Para los retrajeados Por favor Oye muchas gracias Gracias por seguirme En mi canal de YouTube Marisol Vázquez Cocinando con Marisol Vázquez Oficial Muchísimas gracias Gracias a estos Invitadasos de lujo Bendiciones para todos Y síganme Denle Suscribirse Y píquenle A la campanilla Muchas gracias Iba a estar ahí diciendo Tu amigo Lando Río